Transmitiendo desde la Ciudad de México, URUS RADIO, una estación para compartir. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, los saludo como todos los lunes. Soy Doris y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de URUS RADIO, su programa de la verdadera historia de México. Hoy estamos a 13 de agosto de 2018 y vamos a continuar con el tema de los presidentes de México. Ya es el programa número 5 y pues aquí está con nosotros el profesor Francisco Mendoza. Vamos a saludarlo. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches, pues con el gusto de estar aquí de nuevo. La semana pasada no pudimos transmitir por cuestiones de trabajo, pero aquí estamos de nuevo. Licenciada, amigos, ¿cómo están? Esperemos que se encuentren muy bien y de nuevo aquí en URUS RADIO. Pues aquí estamos un poquito sufriendo con la luz, pero bueno, aquí de todos modos con un poquito de problemillas, pero estamos con ustedes. No queríamos pasar por alto otro día más, pero bueno, cuestiones técnicas, todo bien. La luz es ya de la cabina, pero bueno, aquí estamos casi a oscuras. ¿Qué pasó, profesor? Pues sí, se nos fue la luz prácticamente y sí, estamos aquí en Tineblas, en la cabina de URUS RADIO, pero con el gusto, con el gusto de transmitir. Sí, profesor, pues nos comentaba usted hace un rato algunas personas que vamos a sufrir, nos vamos a enojar el día de hoy. ¿Por qué, profesor? Bueno, pues hoy hablaremos, pues yo creo de uno de los momentos más dolorosos en la historia de México. Estamos hablando de la intervención norteamericana del 46 al 48, donde México pierde prácticamente la mitad de su territorio. Pero que en ese tiempo, bueno, pues nada más y nada menos que tuvimos ocho presidentes, cinco repetidores y tres nuevos, solamente en dos años. En dos años era entrar y salir del Palacio Nacional, de la silla presidencial. Entonces, pues imaginemos que el caos, el caos que imperaba en México en ese tiempo. Híjole, pues ya, ya nos imaginamos cómo va a estar el programa, así es que estamos aquí listísimos. Ya está alguien por acá en el chat, vamos a ver quién es para saludar, para saludarlo. Ah, que no se deja ver, qué barba. Ah, sí, es Natania Yuker, dice buenas noches a todos. Hola Natania, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo por allá en Israel? Y pues también saludamos a Hesri, Hesri Mendoza, este, en el chat, está, bueno, en el grupo de Urus Radio, aquí en el WhatsApp. También Mario Hernández en Pualteca nos manda preguntar, dice, ah no, dice, buenas tardes o noches, espero haya programa. Sí se necesita. Bueno, profesor, ¿cómo ve? Nos manda besos, igualmente, igualmente Natania, dice Rafael Soto, saludos mi profe Idori. Pues saludos, saludos Rafael, y de veras se me ha pasado subir, este, más bien, este, darte de alta en el WhatsApp, discúlpame, mil disculpas, pero ya el día de hoy, este, estás en el WhatsApp. Bien. Bueno, pues, empecemos. Ah, sí, sí, adelante, profesor. Nada más un saludo a algunos amigos, a nuestro amigo Sergio, este, que nos dice, envíame saludos, por favor. ¿Cuál de todos, profesor? Este, Sergio, un amigo, este, de, por acá del Estado de México, que, que nos pidió enfáticamente. Perfecto, perfecto. Y bueno, pues, comencemos, comencemos, amigos, nos habíamos quedado en aquella primera presidencia de José Joaquín Herrera, este, estamos hablando del año de mil ochocientos cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, y bueno, ¿qué, qué, qué estaba imperando en México? Amigos, amigas, yo, yo quisiera, yo quisiera compartir con ustedes esto, hay un sentimiento, no, no, no lo niego, como mexicanos que somos, el hecho de haber sucumbido en una, en una guerra como la que tuvimos con los Estados Unidos, lo que se perdió. Pero más que nada, yo creo que a mí como mexicano me duele mucho el desconocimiento que tenemos de, 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 de lo que sucedió ahí. Vamos, hemos sido demasiado críticos y, y muchas veces sin fundamento, y aceptamos cuando hay una crítica con fundamento, pero muchas veces hemos sido críticos sin fundamento. Por ejemplo, cuando decimos, y bueno, eso sí tiene fundamento, decimos que esa historia de los niños héroes es una historia falsa, que nada más nos han engañado, etcétera. Bueno, no se ha podido comprobar, es muy cierto que no se ha podido comprobar la gesta de los niños héroes, y que si hacemos mofa de Juan Escutia, de que si no se arrojó con la bandera, sino que se iba a caer, y que se agarró de la bandera, y que por eso apareció ahí abajo. Una serie de cosas que lo único que hacen es denostar, denostar los hechos que se vivieron en ese tiempo. Está bien, quizá no se pueda comprobar que Juan Escutia se enredó la bandera y se arrojó del castillo de Chapultepec. Está bien, se los compramos a esos críticos. Pero, ¿qué nos pueden decir del coronel Felipe Santiago Xicotencatl, por ejemplo, que él se lanza en una carga suicida con alrededor de 300 integrantes del batallón de San Blas contra más de 4 mil norteamericanos a las faldas del castillo de Chapultepec? Ellos realizan el primer disparo, recuerden que teníamos mosquetones, el ejército mexicano usaba mosquetones que había que recargarse, y se llevaban dos minutos en recargarlo. Entonces, lo que hace es disparar, y de aquí a que cargaban otra vez, no, Santiago Xicotencatl saca la espada y se lanza al combate cuerpo a cuerpo, ¿sí? Y lo siguen los demás del batallón de San Blas. La cuestión es que, pues, casi todos caen muertos, muy pocos sobrevivieron, pero cuando revisan el cuerpo de Santiago Xicotencatl, tiene decenas de balazos el cuerpo, decenas, y ninguno por la espalda. Todos los balazos eran de frente, y las crónicas del tiempo dicen que le daban balazos, y él seguía avanzando y avanzando, trastabillando, tropezándose, y él seguía avanzando, avanzando, avanzando. Y fueron decenas de balazos, y les digo, ni una por la espalda, que nos pueden decir esos críticos, ah, es que Juan Escutia, este, ja, 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 se iba a caer y se agarró de la bandera y se tiró. Bueno, bueno, está bien, insisto, se las compramos, pero ¿qué me dicen de gentes que pelearon en esa guerra, como Xicotencatl, con un valor desmedido, con una entrega y arrojo, que entregaron su vida, por lo que ellos creían era justo, que era la defensa de su país. Y así podemos hablar de muchos casos. Por eso es difícil hablar de esta época de México. Muy difícil dentro de la historia de los presidentes, por lo siguiente. Porque, por ejemplo, José Joaquín Herrera llega a la presidencia del país, y cuando José Joaquín Herrera está en la presidencia de 1845, es cuando los Estados Unidos aceptan a Texas como un estado más de la Unión Americana. Nosotros habíamos librado una guerra con los texanos, en 1836, guerra que se perdió, que aquí lo hemos platicado, que la pierde Santana, y se convierte en una república, la República de Texas, pues. Pero de pronto ahí vemos la maniobra norteamericana de tomar ese territorio como un nuevo estado, que eso viene a desequilibrar a la Unión Americana, porque hay un estado más que es esclavista, y eso a la larga va a provocar una guerra en Estados Unidos, la guerra de secesión. Pero el presidente Herrera sabe que se viene una guerra, lo sabe perfectamente. Entonces lo que hace es empezar a armar un ejército para enfrentar esa guerra, y llama precisamente al general Mariano Paredes a Rillaga, lo manda a llamar y le encarga la defensa de la soberanía nacional. Perdón, le encarga el mando del ejército mexicano para resguardar la soberanía nacional. Se preparan, estamos hablando, fíjense bien amigos, de 1845, se prepara el ejército mexicano con 6.000 hombres, pero ahora sí, 6.000 hombres bien entrenados, bien pertrechados, o sea, un ejército, un ejército que se arma de 6.000 hombres. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando Texas es anexado por los Estados Unidos, José Joaquín Herrera envía al general Mariano Paredes a que vaya a la frontera norte, porque seguramente van a comenzar las hostilidades. Ahora, amigos, en 1845 también el presidente Polk de los Estados Unidos lanza a la Marina Norteamericana a que le dé la vuelta al continente, ¿sí? ¿Por qué? Porque también estaban preparando la guerra. Esto no fue sorpresivo. También se prepara la guerra y lanza a la Armada Norteamericana a que le dé la vuelta por el cono sur, para poder atacar nuestros puertos en el Pacífico. Y bueno, esto no se hacía en dos días, entonces se tenía que llevar bastante, bastante tiempo. Por eso, meses antes, un año antes, la Marina ya había salido, ya estaba preparada para tomar los puertos mexicanos. ¿Qué sucede con esto? Bueno, que bueno, México se prepara, un ejército de seis mil hombres, bien armados, a cargo del general Mariano Paredes. Cuando Mariano Paredes llega a San Luis Potosí, y es aquí donde comienzan los momentos críticos, los momentos haciagos de esta guerra, en lugar de ir a la frontera norte, porque sabe que se va a desatar una guerra y nos van a invadir, lo que hace el general Mariano Paredes es regresarse a la Ciudad de México, ¿sí? Regresar a la Ciudad de México y dar un golpe de Estado en contra de José Joaquín Herrera. Esto es, aquí ya hay una traición, porque sí se venía a un Estado de guerra. O sea, todavía no estábamos, pero esto era más que evidente. Las dos naciones se estaban preparando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se viene una traición. La primera del cúmulo de traiciones que vamos a tener en México ante esa guerra. Mariano Paredes toma la presidencia de la República sabiendo que ya se nos viene el golpe fuerte, y este va a ser en 1846, cuando la declaración de guerra de los Estados Unidos hacia México, posteriormente sube a la presidencia por, creo que tercera o cuarta ocasión, tercera ocasión, Nicolás Bravo. Llega a la presidencia Nicolás Bravo. Y después, otra vez, perdón, y después, José Mariano Salas. José Mariano Salas vive la declaración de guerra de los norteamericanos. O sea, ahora sí ya, ya estamos en guerra. Pero a ver, antes de entrar en esta parte, recordemos que fuimos provocados, que el problema de la frontera con Texas, entre el río Nueces y el río Grande, esto es el río Bravo, fue lo que detonó. De que soldados norteamericanos cruzaron el río Nueces, que era la frontera que tenemos con Texas, y fuerzas del general Pedro Ampudia repelen el ataque, matan a varios norteamericanos, y al fin Polk tenía su pretexto para poder invadirnos. Amigos, la invasión comenzó inmediatamente. De hecho, las fuerzas norteamericanas comienzan el avance hacia México, comienzan el recorrido de 3.000 kilómetros por todo el norte del país, primero tomando Santa Fe, después tomando San Diego, tomando Los Ángeles, California. Se da la épica batalla de Monterrey, en donde se pelea durante cuatro días, casa por casa, traspasando paredes, no se podían asomar, o sea, se metían en una casa y no se podían asomar, porque les disparaban, entonces para poder avanzar, abrían boquetes de casa en casa, para poder cruzar y poder avanzar. Era una guerra fraticida totalmente. Cuatro días en los que el ejército norteamericano acepta una tregua para que pueda salir el ejército mexicano de la ciudad de Monterrey. Mientras Santana, que se encontraba exiliado en Cuba, Santana regresa a México. Santana regresa a México para hacerse cargo del ejército mexicano en esta guerra. Santana es nombrado presidente, pero nunca toma la presidencia. O sea, Santana es nombrado presidente por novena ocasión. No toma la presidencia, sino su eterno vicepresidente, Valentín Gómez Farías. Valentín Gómez Farías es el que toma el mando del país, ¿qué sucede? Que estamos en una guerra. O sea, y hay algo que es triste en todo esto. Casi la mitad de los estados mexicanos se declaran neutrales. O sea, ¿cómo podemos entender esto? Están invadiendo al país. Y de pronto Yucatán, de pronto Oaxaca, el mismo estado de México. O sea, la mitad de los estados del país se declaran neutrales. Y dicen, no, nosotros no nos metemos en esta guerra. Por favor, ¿cómo no nos vamos a meter? Somos mexicanos, están invadiendo al país. Pero la mitad de los estados se niega a participar. De ahí que lo decíamos, y lo decíamos creo que con justa razón. ¿Cuántas veces se ha atacado a Benito Juárez? Se ha dicho mucho de Benito Juárez, sobre todo el tratado Maglino Campo, etc. Y aquí lo hemos debatido y creo que hemos dado pruebas de que hay muchos ataques infundados contra Juárez y que si de veras quisiéramos atacarlo, también hay muchos motivos para atacar a Benito Juárez. Uno de esos motivos es el 47. Porque Benito Juárez es gobernador del estado de Oaxaca y declara a Oaxaca neutral durante la invasión norteamericana. Perdónenme, pero ahí sí hay una traición. Entonces les digo, a veces muchos enemigos del mismo Juárez no tienen los argumentos suficientes y a veces nada más como que hablan por hablar. Pero bueno, a lo mejor están escuchándome un poquito molesto o más agresivo que otras ocasiones. Pero es precisamente por esto, porque vamos viendo cómo se van dando estas traiciones en México. Santana llega a San Luis Potosí y levanta un ejército de 20.000 hombres. 20.000 hombres mal armados, muchos descalzos, mal comidos, y los hace avanzar hacia el norte para enfrentar a los norteamericanos. En lo que para ellos es la batalla de Buenavista, para nosotros es la batalla de la Angostura. Cerca de Saltillo, Coahuila, cerca de Monterrey. Santana gana esa batalla. O sea, la batalla de la Angostura se gana. Se da una carga de caballería que nunca se dio, ni en la época de la Revolución Mexicana, se dio una carga de caballería tan grande como la que hizo Santana contra los norteamericanos en la Angostura, que salen huyendo los norteamericanos. Que bueno, amigos, aquí vale la pena mencionar que la caballería mexicana le daba pánico a los americanos. Los jinetes mexicanos se distinguían por su habilidad al montar. Entonces, la carga de caballería destroza a los norteamericanos, y los norteamericanos cae la noche, cada quien en su campamento, y los norteamericanos lo único que hacen es prepararse para el ataque final de los mexicanos, que los van a hacer pedazos, y el otro día en la mañana, cuando ya se asoman el campo de batalla, resulta que Santana ya no estaba. No se sabe a ciencia cierta qué pasó con Santana, por qué no le dio la puntilla al ejército norteamericano, no lo sabemos, y creo que nunca lo sabremos. Y Santana se regresa hacia el centro de México. Muchos dicen que es precisamente por la rebelión que se da en la Ciudad de México. Para poder sostener esta guerra, y que México ya había gastado durante el gobierno de José Joaquín Herrera, había gastado en preparar 6.000 hombres que a la mera hora se voltean contra el mismo gobierno de México. México no tiene dinero para enfrentar esta guerra. Y de pronto Valentín Gómez Farías decreta, ¿sí? El tomar los bienes del clero para poder hacer los pagos del ejército, comprar armas, fundir cañones, etcétera, etcétera. No, 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 no. Cuidado y tocaran al clero. Inmediatamente el clero, ¿sí? que patrocina un levantamiento armado en contra del presidente Valentín Gómez Farías, que se le conoce como la rebelión de los polcos. ¿Por qué los polcos? Hay dos versiones. Polcos porque escuchaban polca y la polca era escuchada por gente rica o polcos porque eran simpatizantes del presidente Polc, que era el que nos estaba haciendo la guerra. Y resulta que ellos se lanzan en contra de Valentín Gómez Farías. Es una batalla que dura dos semanas o tres semanas en la Ciudad de México. Entonces, amigos, imagínense, al mismo tiempo que Santana está peleando en la Angostura, que se lleva un ejército de 20 mil hombres caminando hasta Coahuila y luego regresa. el ejército de Taylor se divide, una parte ataca, está ahí luchando contra Santana en la Angostura y la otra parte se va a atacar Santa Fe y se va a atacar Los Ángeles y se va a atacar San Diego y desembarcan en San Francisco. Por otro lado, ya viene el ejército que va a atacar Veracruz, que va a tomar Tuxpan y va a atacar Veracruz. Nos están invadiendo por todas partes. Más sin embargo, Valentín Gómez Farías toma dinero de donde haya. Acuérdense que el clero era dueño del 80% de los bienes del país y no pagaba impuestos y cobraba rentas y se quedaba con las herencias etcétera, etcétera y no pagaba ningún impuesto y de pronto Valentín Gómez Farías ante la desesperación toma los bienes de la iglesia y la iglesia patrocina con más de 150 mil pesos de ese tiempo para armar y preparar un ejército en contra del mismo gobierno mientras nos están haciendo pedazos en el norte es otra traición más otra más bueno pues Santana es por lo que dicen que se regresó a México tan urgentemente regresa en otra caminata que cuando él salió de San Luis Potosí llevaba 20 mil hombres y cuando regresa ya nada más trae 10 mil la mitad de la gente la perdió la mitad del ejército se perdió entre la batalla de la angostura y los muertos por frío por hambre y por sed regresa Santana hacia el centro de México y los polcos están furiosos contra Valentín Gómez Farías y Santana para evitar broncas agarra se pone como mediador le quita la presidencia que recuerden que era vicepresidente le quita la presidencia al vicepresidente y lo mete a la cárcel o sea inclusive mete a la cárcel a Valentín Gómez Farías se queda a cargo él de la presidencia para este para prepararse para recibir a los norteamericanos Santana deja de nuevo la presidencia de la república pero ahora en manos de Pedro María Anaya que va a ser nuestro presidente número 17 para él ir y preparar la defensa de México en Veracruz y llega a la famosa batalla de Cerro Gordo muy cerca de Jalapa Veracruz muy cerca de sus haciendas de él era una tierra que él conocía perfectamente los norteamericanos que habían desembarcado en Veracruz que déjenme decirles amigos esta fue la primera guerra que tuvieron los norteamericanos sabemos que ahorita los norteamericanos están en guerra en todas partes pues la primera guerra que tuvo en su historia los norteamericanos después de su guerra de independencia su primera guerra fue contra México es más los primeros egresados de West Point de la academia militar de West Point ahí tienen su bautizo de fuego en el combate directo ellos le tenían mucho respeto al ejército mexicano nunca nunca habían estado en una guerra todos ellos eran expertos aunque había grandes generales de hecho de la batalla de la angostura de los soldados que pelearon en la batalla de la angostura salieron dos presidentes de Estados Unidos que aprovecharon el conflicto con México para hacerse promoción entonces realmente son expertos sin embargo el primer desembarco anfibio que se da en la historia de la humanidad se da en Veracruz los norteamericanos no llegan al puerto vamos al muelle a desembarcar como lo hacían todos sino que ellos lanzan lanchas y a remo vivo llegar a las playas y tomarlas cuando los norteamericanos llegan a Veracruz no hubo un solo disparo en su contra el ejército mexicano la guarnición mexicana se encierra en los fuertes que había y resisten el asedio de los norteamericanos que por varios días bombardean pero indiscriminadamente la ciudad de Veracruz hasta que Veracruz se rinde por eso es varias veces heroica la ciudad de Veracruz y los norteamericanos comienzan a avanzar hacia el centro del país su comandante en jefe su diario se conserva y este general decía que siempre que iba a haber un combate decía pues hasta aquí vamos a llegar traemos 10 mil hombres Santana nos pone 25 mil en frente allí en Cerro Gordo pues hasta aquí vamos a llegar y no se imaginaba que iban a ir avanzando y avanzando y avanzando hay un soldado bueno si no me acuerdo es un teniente de apellido Lee este que cuando se van a enfrentar contra Santana en Cerro Gordo que mucho se le ha criticado por esa batalla así como dijimos la batalla de la angostura es la batalla de Buenavista para los norteamericanos para nosotros es la batalla de la angostura la batalla de Cerro Gordo para nosotros es así batalla de Cerro Gordo para los norteamericanos se llama la batalla de las termópilas mexicanas ¿por qué la batalla de las termópilas mexicanas? si nosotros vemos lo que sucedió en la batalla de las termópilas se gana con una traición y efectivamente los norteamericanos no pasaban o sea no iban a pasar ¿si? dijo Santana antes de comenzar la batalla había dicho Santana por aquí no pasa ni un tlacuache o sea no van a pasar de plano pero no contaban con que este teniente de Robert Lee se llama o se llamaba consigue mediante soborno porque esa zona de Cerro Gordo estaba llena de barrancas consigue mediante soborno que algunos lugareños les dijeran al ejército norteamericano como darle la vuelta al Cerro Gordo para no enfrentar a los mexicanos y llegarles por la espalda y efectivamente fingen un ataque de frente pero realmente el grueso del ejército norteamericano llega por completa sorpresa a Cerro Gordo y destrozan a los mexicanos la caballería mexicana que era la que iba a llegar a dar la puntilla a los norteamericanos ni siquiera entró en acción cuando la caballería comienza a avanzar los mexicanos están huyendo y la caballería estaba escondida a unos kilómetros de distancia santana tiene que salir huyendo y pierde su pata de palo si perdón por lo despectivo pero bueno pierde su pata de palo santana pues no puede correr el señor pues lo tienen que sacar en una camilla cargándolo los soldados así lo tienen que sacar de Cerro Gordo un verdadero desastre pero así un verdadero desastre y todo por una traición por lo que los norteamericanos pagaron si y por eso para ellos históricamente es las termópilas mexicanas porque la ganaron con una traición o sea otra traición más santana viene a refugiarse a la ciudad de méxico toma de nuevo el poder si será su mandato número diecio número perdón número diez si y nada más le faltará uno después en los encuentros de los cuales vamos a platicar cómo se transforma santana este es el mandato número diez toma el poder en la ciudad de méxico y comienza a armar un nuevo ejército a ver este jose juaquín herrera arma un ejército de seis mil hombres cuando santana llega a méxico de cuba arma un ejército de veinte mil si pierde o sea se regresa de la angostura le quedan diez mil soldados y enfrenta en cerro gordo a los norteamericanos con veinticinco mil hombres y los despedazan santana se viene a la ciudad de méxico este santana viene a la ciudad de méxico y arma un ejército de treinta mil hombres cómo es posible este hombre tenía esa enorme capacidad santana tenía esa enorme capacidad de organizar ejércitos que esto lo vamos a ver después con con santos de gollado nuestro querido santos de gollado nuestro héroe de las mil derrotas que no ganó una batalla pero siempre salía con un ejército nuevo y bueno cómo me invitas tú general santos de gollado a pelear contigo sé que vamos a perder pues íbamos a pelear con santos de gollado pero eso era lo mismo con santana la gente iba y peleaba del lado de santana entonces arma un ejército en la ciudad de méxico pero comete un error grandísimo porque si yo no estoy defendiendo a santana solamente estoy exponiendo cosas de las que no se habla en la historia este que sucede que santana está esperando está esperando a los norteamericanos a la entrada de la ciudad de méxico en lo que es el peñón de los baños o sea lo que ahorita sería la calzada de ignacio zaragoza dice por aquí van a entrar por aquí van a entrar los norteamericanos y les pone en frente 30 mil hombres y muchos de ellos civiles sastres zapateros carpinteros etcétera pero estaban 30 mil hombres dispuestos a enfrentarse a los norteamericanos es más hasta las clases pudientes fueron a enfrentar a los norteamericanos hubo casos tan como les podría decir amigos no sé ustedes me darán el adjetivo que iban con sombrillas las clases pudientes iban hasta con su paraguas para que no quemarse con el sol iban a una guerra si iban a una guerra no entendían la magnitud del conflicto era su arma profesor era su arma paraguasos iban a defender a méxico pero que creen amigos que los norteamericanos no conocían méxico y no había google maps si no había planos como para poder decir por aquí nos metemos de hecho de hecho los norteamericanos habían seguido la ruta de hernán cortés y habían adquirido libros de historia donde se narraba si como había sido la ruta de hernán cortés pueblo por pueblo y esos eran los mapas que iban siguiendo los norteamericanos por eso los norteamericanos decían nos van a acabar somos 10 mil más los que han ido muriendo somos como 8 mil 8 mil 500 y nos vamos a enfrentar a 30 mil nos van a hacer pedazos pero la orden de Polk era seguir adelante si hasta tomar la ciudad de México entonces los norteamericanos aconsejados y aquí va otra vez otra traición más si por un grupo y así se les conoce en la historia Roa Bárcena por ejemplo así los menciona estos apuntes para la historia de la guerra México-Estados Unidos como los apátridas poblanos un grupo de poblanos se presta a servir de guía al ejército norteamericano y le dan la vuelta a la ciudad de México para entrar por el sur para entrar por el pedregal de San Ángel también teniendo en cuenta no se iban a enfrentar a los mexicanos en los llanos de Balbuena en los llanos de la Moctezuma ¿por qué? porque la caballería mexicana los iba a destrozar entonces entren por San Ángel que es pura piedra ¿sí? entren por San Ángel que es pura piedra y ahí sí la caballería mexicana no sirve para nada bueno pues aún así cuando llegaron al pedregal de San Ángel los americanos aún así no sabían por dónde pasar bueno pues de nuevo compraron guías compraron guías para poder cruzar entre el pedregal de San Ángel esto es lo que es triste amigos estábamos en una guerra contra los norteamericanos y era una traición tras otra tras otra ¿dónde se queda un ejemplo como el de Santiago Chicotenca que les digo decenas de balazos y todos de frente ni uno de espalda ¿sí? que dan su vida por su patria que dan su vida por su nación mientras tenemos otro grupo de mexicanos que nos hace perder batallas enteras es más amigos ¿cómo entendemos esta guerra? ¿cómo la podemos entender? si después de las batallas de Padierna etcétera se da una tregua que pide Santana para poder firmar un armisticio entonces le dan esa tregua a Santana que dura como 10 días y el ejército norteamericano pide permiso para comprar provisiones y comprar alimentos tenemos un ejército de 8000 gentes a las entradas de la Ciudad de México en el sur de la ciudad y piden permiso para venir de compras dentro de la Ciudad de México y llegan a los lugares donde hay comida que era por ejemplo en el embarcadero de Jamaica ¿sí? en el embarcadero de La Viga llegan tropas norteamericanas a comprar comida pues para el ejército que nos va a invadir y se las vendemos se las vendemos caramba de pronto pensamos ¿cómo es posible que don Guadalupe Victoria que ya tenía años de muertos sus vísceras sirvieron de veneno y se murieron los soldados americanos cuando consumieron el alcohol donde estaban las vísceras de Guadalupe Victoria que decíamos hasta él nos defendió de los americanos cuando había otros que los veían como buenos marchantes y ya me los imagino y perdón les digo hoy estoy un poquito alterado pero ya los veía yo como güerito pásele güerito llévese esto ¿no? llévese unas gallinas llévese no sé pues para su ejército que nos viene a invadir la verdad mucha gente no le importaba por eso les digo la mitad de los estados de México se declaran neutrales y el ejército norteamericano avanza y avanza y avanza pero bueno a ese grado llegamos de venderles comida Santana gana tiempo para reforzar la defensa de la ciudad de México hay que mencionar que si hubo gente que se opuso y que empezó a pedrear a pedrear a los norteamericanos que venían a hacer compras que venían de shopping entonces lo que hizo el gobierno mexicano fue ponerles guardias guardias para proteger a los americanos por órdenes de Santana por un lado lo hemos defendido de muchas imputaciones que le han hecho pero por otro decimos no, no inventes no les vas a poner guardias al ejército invasor para que vengan a shopping aquí al mall yo creo al City Mex Mall yo creo no es posible Santana que hagas eso entonces los americanos se dan cuenta de que Santana está fortificando la ciudad que hay dos entradas por el sur y por el por el poniente y se desata de nuevo el conflicto bélico porque no se llega a ninguna a ningún tratado porque los americanos pues pedían la venta del territorio nacional este Santana se niega si y comienza el avance de los norteamericanos aquí hemos ya platicado fue uno de nuestros primeros programas se acuerda licenciada cuando hablamos del batallón de San Patricio de la gesta heroica de estos irlandeses algunos alemanes algunos holandeses que formaron parte del batallón de San Patricio este que hasta el día de hoy se le sigue recordando ahí en Churubusco todos los domingos creo toca un grupo de gaiteros mexicanos en honor del batallón de San Patricio este las batallas en Churubusco pues causan la muerte de seis perdón la aprehensión de seis generales mexicanos dos expresidentes o sea es un es un desastre el ejército mexicano este hasta que bueno toman el castillo de Chapultepec del cual ya hemos hablado y que ahorita hicimos una referencia con Santiago Xicoténcar y entran a la ciudad de México el 14 de septiembre de 1847 y al mismo tiempo Santana presenta su renuncia como presidente de la república y llega al poder un nuevo presidente Manuel de la Peñipeña que será nuestro decimo octavo presidente y con esto de cierra pues una cadenita que les digo en solo dos años ocho presidentes tres nuevos de cinco que ya estaban retomando este puesto y se da pues una de las de toda esta guerra la parte más triste más cruel que es la cesión de nuestro territorio la cesión de dos millones de kilómetros cuadrados que perdemos insisto los norteamericanos que vamos a platicar esto con más detalle la próxima semana porque platicábamos con el profesor René Martínez y comentábamos que no era este que no se hablaba mucho de una batalla todo el mundo decía en Chapultepec se acabó no todavía hubo una batalla más la batalla de la ciudad de México la ciudad de México que habíamos tenido problemas en la ciudad de México pero que solamente dos veces en la historia ha sido tomada la ciudad de México dos veces en la historia una fue por Hernán Cortés que toma la ciudad de México y para allá hubo revueltas este hubo motines hubo guerra dentro dentro de de la ciudad de México la decena trágica cuando la quema del Parián cuando la guerra de la independencia etcétera o sea hubo batallas dentro de la ciudad de México pero la toma por parte de un ejército ya si la toma directamente pues han sido los españoles y en esa ocasión los norteamericanos que tomaron la ciudad de México pero se da una batalla dentro de la ciudad de México ahí vamos a hablar de un general el general Gabriel Valencia que no se le reconoce que él fue durante tres días presidente interino del país pero a él si no se le reconoce ese interinato general Gabriel Valencia que es traicionado en Padierna por Santana aunque yo he leído las dos versiones amigo licenciada que dice que el general Gabriel Valencia que estaba esperando el apoyo de Santana y que tenía flanqueados a los norteamericanos dicen los que están en contra de Santana que lo traicionen y lo dejen a su suerte los que defienden a Santana dicen general Gabriel Valencia sentía el triunfo tan seguro que lanza a sus hombres en algo que fue una masacre si y Santana se dio cuenta que ya no podía participar que hubieran matado a más soldados mexicanos entonces hay un conflicto ahí pero este general Valencia va a defender el palacio nacional con 50 hombres así de que el palacio no lo toman hasta que nos maten a todos y al final los mataron a todos de hecho hace una carga el general Gabriel Valencia ya sin tiros abren las puertas del palacio nacional y se lanzan contra los norteamericanos y los hacen pedazos los hacen pedazos ahí muere este general Valencia que les digo no se le reconoce que fue durante tres días un presidente interno de México y que era enemigo acérrimo de Santana pero Santana bueno presenta la renuncia se va de México y empieza a organizar la guerra de guerrillas y arma un nuevo ejército del cual no se habla mucho y que aquí hemos platicado arma un nuevo ejército con el cual atacar Puebla donde es de nuevo derrotado Santana se va hacia el sur se quiere meter a Oaxaca para armar la guerrilla y Juárez se lo evita y le prohíbe la entrada a Oaxaca este vamos a dejarlo aquí porque ahí me gustaría platicar la próxima semana mucho de este tema de la batalla de la Ciudad de México y al mismo tiempo ¿por qué? porque la Ciudad de México deja de ser sede del gobierno y Manuel de la Peña y Peña lleva el gobierno a Querétaro ¿sí? que es donde se van a dar las pláticas para el armisticio este de lo que será posteriormente los tratados de Guadalupe Hidalgo y platicaremos de estos nuevos presidentes que van a llegar a partir de Manuel de la Peña y Peña van a llegar al poder porque se nos viene otra etapa difícil porque va hasta regresar a Santana en el 54 53 54 pero de todo este movimiento van a surgir cosas importantes que es la identidad nacional ese levantamiento que se da en la Ciudad de México que por ahí comentábamos con el profesor René Martínez causó más muertos a los norteamericanos la batalla de la Ciudad de México que todas las batallas juntas de Taylor pero bueno de todo esto platicaremos la próxima semana licenciada ok profesor muchas gracias interesante interesante también este tema y pues desafortunadamente esas traiciones se van a dar se van a dar a lo largo de nuestra historia y este pues es de verdad triste triste confiar también en la gente y que que te apuñalen por la espalda pero bueno 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 vamos a vamos a este a leer algunos mensajes en YouTube está Miguel Ángel Ruiz en el programa ay no me no alcanzo a ver qué programa creo que es de los presidentes y es el programa pasado dice he quedado enganchado a sus programas muy buena la cátedra de historia hablen de justo armas es verdad que Benito no fusiló a Maximiliano por ser ambos mazones saludos a todos desde Tijuana y bueno este de este de este tema ya se habló Miguel Ángel si buscas en nuestros programas este vas a encontrar precisamente no me acuerdo si el programa es este justo armas no verdad no Maximiliano Andale exactamente entonces busca la muerte de Maximiliano y ahí vas a encontrar adelante profesor nos prometemos a subir una foto no por presunción pero yo estuve en la tumba de justo armas ahí en El Salvador porque con un grupo de mexicanos y de y de este de salvadoreños empezamos a hacer una investigación sobre justo armas y por ahí tengo una foto que con gusto les compartiré donde estamos en la tumba de justo armas ahí en San Salvador que bien perfecto vamos a esperar esa foto y en el whatsapp José Antonio Macías nos manda saludar Rocío Aguirre también en YouTube dice disculpen no habría la posibilidad de que hagan más programas nosotros encantados pues ya llevamos cuatro años más de cuatro años haciendo programas así es encantados pero pues bueno estamos dando conferencias pláticas este estamos trabajando bastante si sería un poquito difícil pero bueno ya ven que en ocasiones no transmitimos pero vamos a intentarlo dice Citlaly Hernández en nuestro chat dice buenas noches a todos Israel Arriaga muy buenas noches Lick Doris y Maestro Mendoza un placer como siempre disfrutando con otro episodio Mario Hernández dice buenas noches profesora y licenciada aquí escuchando con mi esposa María Virginia saludos Erika Dici dice buenas noches saludos Erika bienvenida es la primera vez que te vemos aquí en el chat ojalá nos sigas visitando también Mario dice que está cortada la transmisión pero yo la estoy monitoreando y está bien este si es importante que chequen su internet y bueno dice René Martínez Rojas buenas noches me quedé dormido saludos Israel Arriaga hablando de españoles ops a ver profesor chequele por favor antes de que nos corten que dice hablando de españoles hablando de españoles hoy hay que conmemorar la caída de la gran Tenochtitlan 13 de agosto de 1521 es la caída bueno toma prisionero a Cuauhtémoc y es la caída de México Tenochtitlan exactamente muy bien pues nos vamos nos van a cortar en unos cuantos segundos así es que los esperamos el próximo lunes cuídense y por acá nos escuchamos que estén muy bien hasta luego chauhtémoc